Todavía la empresa no se ha sentado con las trabajadoras para decir si para el año que viene estamos subragadas. Nosotros en ningún momento estamos en contra de la municipalización, pero claro que estamos con una incertidumbre porque no sabemos si para el año que viene vamos a estar o no. El miedo lo meten en decir la palabra examen. Es que no es examen, es que la representación legal cuando estén los tres servicios dentro, que será en el mes de octubre, habrá una representación legal de trabajadores, los cuales esas pruebas las negocien con el Cádiz 2000.